Por años, el río Pesquería ha sido utilizado como basurero clandestino y como punto de asentamientos humanos irregulares. Sin embargo, tal parece que dichas problemáticas llegarán a su fin. Lo anterior, debido a que autoridades municipales y estatales lanzaron el programa Río Vive, mediante el cual se realizará una serie de intervenciones para el rescate del río Pesquería. Félix Arratia Cruz, Secretario del Medio Ambiente, Andrés Míger Llovera, Alcalde de Escobedo, Luis Donaldo Colosio Riojas, Alcalde de Monterrey, Eugenio Montiel Amoroso, Director de Fomerrey, y Luis Alatorre Cejudo, Director de la Conagua, cabezaron el programa de lanzamiento En el Hecho del Río. El Secretario del Medio Ambiente detalló que existen 120 mil toneladas de basura que contaminan altamente a 50 colones de Monterrey y Escobedo, por lo que aseguró, era necesario tomar cartas en el asunto. Actualmente, según el último estudio topográfico que realizamos, en este cauce del río, en este tramo de intervención de los 5 kilómetros, existen 120 mil toneladas de basura que contamina todos los días nuestro aire, agua y suelo. Por su parte, el alcalde de Escobedo resaltó la importancia de trabajar de manera conjunta para lograr dichas acciones. En tanto, el alcalde de Monterrey señaló que es tarea de toda la gente el poder recuperar el río, por lo que los invitó a unirse a la causa. Para El Polverín MX, César López